La verdad, muy contentos. Pudimos hacer un muy buen primer tiempo, pudimos llegar a hacer dos goles y ellos llegaron a hacer dos goles por errores nuestros. Sabíamos que en el segundo tiempo nuestro juego iba a llegar, iba a llegar el gol y bueno, después llegaron las dos expulsiones de ellos y el partido se nos hizo un poco más cómodo, ¿viste? Y nada, tratamos de mover la pelota, tratar de llegar al gol enseguida para estar tranquilos el resto del partido. Dentro de esa comodidad que vos decías, parecía que por momento, hasta de comodidad, pesó quizás hasta de concentración el partido por momento. Sí, exactamente. Juegan la cabeza, yo creo, estar con dos jugadores de más. Algunos a querer tratar de hacer la cosa mucho mejor, por ahí no te salen muy bien y entras en un nerviosismo, pero bueno, con tranquilidad sabíamos que los espacios iban a llegar y bueno, por suerte llegó el penal y ahí pudimos tranquilizarnos un poco. Bueno, ¿cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Porque realmente se te vio cómodo, bastante acoplado lo que es el funcionamiento. La verdad me sentí bien, arranqué un poco cansado, no sé por qué, no por qué arranqué cansado, medio pesado, pero bueno, después con el paso de los minutos me empecé a sentir un poco más cómodo y nada, como lo hago con todas las camisetas, tratar de dejar lo máximo posible para que las cosas vayan bien en el club que estoy defendiendo y tratar de siempre estar en lo más alto peleando. En lo personal viene bien el gol, pero me parece que termina siendo un premio el partido que tuviste. Muy contento por el gol, sí, la verdad lo necesitaba para la autoestima, para sumar la autoestima mía. Por suerte llegó, llegó en el 3-2 para calmar un poco el partido y nada, me pone muy contento y ahora nada, seguir trabajando con los chicos, con el profe para seguir más arriba, seguir arriba. Bueno, buen arranque, eso siempre motiva porque es un clásico, porque se ganó bien, pero a tener los pies sobre la tierra porque el campeonato recién empieza. Sí, sí, tranquilo, si bien es un clásico para nosotros, como todos los partidos vamos a tratar de dejar todo, vamos a hacer como todos sean unos clásicos, así que nada, tratar de ganar y seguir arriba, seguir peleando, poniendo en Santa Clara donde debe estar. ¡Gracias!